Bueno, Vamos a Bailar, es el nuevo tema, el nuevo single que estamos lanzando, que estamos mostrando a la gente lo que antes era la sala del verano, digamos, y lo hicimos en una producción acá, en Buenos Aires, con la gente de Liquid Producciones. Nicolás Despósito, que estuvo en la producción del tema, del single, música y letra otra vez mía, y quien les habla, y la verdad que estamos muy contentos, grabamos en tres locaciones, de acá de Buenos Aires, y un saludo a la gente de Panarok, el boliche ahí que estuvimos grabando adentro, haciendo un video que ya habrán visto o están viendo en este momento, así que muy contentos, la verdad que la primera vez que hago un reggaetón, 100% reggaetón, y tratamos de impregnar todo lo que aprendí de las culturas tanto europeas el año pasado, como también de Estados Unidos, de Miami, la ciudad, digamos, la capital del sol y del reggaetón, de los latinos, así que muy contentos de estar acá nuevamente, aprovecho para saludar a todos los juntanos, que nos estamos viendo ahí dentro de muy poquito, y espero que les guste la canción. ¡Gracias! ¡Gracias! El nuevo disco, en marzo estamos lanzando un segundo disco, que va a ser un EP, va a tener cinco o seis canciones, no más, va a estar incluida aumentando, que fue el último lanzamiento de la realidad, lo que fue, por así decirlo, mi primer best seller, fue algo increíble, el impacto que tuvimos, tanto acá como en Miami, como en Italia, sonando en los medios nacionales en Telefe, yo estaba afuera y me enteraba que sonaba la canción en Telefe, imagínate, para mí, era emocionante, muy orgulloso, y también por eso volví, ¿no? Volví a mi país porque la gente me escuchó, la gente me pidió, los medios me abrieron las puertas, y estoy muy contento de otra vez estar acá con Celebridad de San Luis, que fue el primer medio de Madrid a la Puerta en San Luis, hace ya creo que tres, cuatro años, estamos bastante más grandes, pero bueno, el nuevo disco es en marzo del año que viene, va a incluir aumentando, va a estar de su mano, en una versión realizada, vamos a bailar, que es el tema que estamos promocionando ahora con todo, que espero que les guste, que está disponible en Spotify, iTunes, en todas las tendas digitales, y un tema nuevo que se llama Sorprenderte, que precisamente va a ser una sorpresa, y espero que este mediado de febrero, aunque sea un pedacito, y para marzo ya listo, Concordia sería el primer destino, el 26 de noviembre, estamos ahí, en un festival muy grande que va a haber también, creo que va a haber un show privado, el 25, lo confirmamos siempre por mis redes sociales, de todas formas, arroba franco martino que hay, en Instagram, arroba franco martino en Twitter, en facebook.com barra franco martino, lo importante es que me puedan seguir ahí, estamos conectados, contesto todos los mensajes, podemos hacer meetings, podemos hacer notas, podemos vernos, encontrarnos, me subo siempre y escucho mucho a los fans y a los seguidores, lo que quieran escuchar, lo que quieran ver, creo que este tema vamos a bailar va a despertar mucho. Más producciones de este tipo, latino, urbano, reggaetón, que es lo que mucha gente quiere escuchar a la hora que va a bailar, precisamente, y también porque no en el auto, a la tarde, entonces estamos viendo de armar esta nueva onda que está llegando acá a Sudamérica, urbano, latino, un poquito de trap, un poquito de reggaetón, que me gusta, me siento cómodo, y feliz de poder hacerlo para que la gente lo reciba de la mejor manera. Bueno, y un saludo muy grande, muy grande para todos los seguidores, todos los que están ahí leyendo celebridades de San Luis, a este gran medio que me abrió las puertas siempre, siempre, ahí en la provincia de Fontana, y a mi gran amiga, Juaga Castro, que está ahí en la redacción y en la producción de todo este gran movimiento, obviamente que nos siguen en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Google directamente ponen Franco Martino y sale todo, así que un beso grande para todos, y nos vemos pronto, San Luis, nos vemos pronto.